FM de ochenta y nueve uno, Radio Universidad. Lo que parece, Psicología Social Comunitaria, con Giancarlo Cuadritzi. Bienvenido, ya está con nosotros el señor Giancarlo Cuadritzi, que tuvo su presentación. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Licenciado. Licenciado, ojalá, doctor, pero todavía no creo que después tampoco. Ya va a llegar. Bueno, dígame, licenciado, que ayer se cumplió no sé cuántos años de la emisión del último capítulo de Chespirito, que coincidió en mismo día, no en mismo año, de la última emisión de Superagente 86, por ejemplo. Dos grandes. Dos grandes, dos grandes, sí. Así que bueno. Perdón, ya entramos, porque ahora me agarró... ¿Coincidieron las últimas dos emisiones o no puede ser? La última emisión el mismo día, no el mismo día... El mismo día... El año, claro. ¿Cuándo fue ayer? ¿25? Un 25 de septiembre de tal año. Ah, pero de otro año. Ah, otro año, sí, sí, claro. Eso dije, por eso aclaré, no del mismo año, sino el mismo día calendario. Exactamente. No, son de dos tiempos distintos. Bueno, bienvenido, Gian. Gracias por estar, como siempre. Bueno, hay un tema en la semana que se habló y se escuchó a Maxi Judice, creo que es el apellido, que es un ex participante de Gran Hermano. ¿Querés escucharlo? Y así lo abordamos un poco más, pero bueno, él hablaba del día después de salir de tanta exposición, de tanto éxito, de tanto conocimiento de la gente, de todo el mundo y todo el tiempo hablar de él, a lo que vendría después, ¿no? ¿No? Escuchá lo que decía. Me doy con el fallecimiento de mi papá y no podía venir porque estábamos con la pandemia y todo. Así que me quedé en México trabajando de... O sea, tuviste que hacer el duelo allá. Sí. Y bueno, y después tuve que venir... Que es uno de los factores más estresantes para cualquiera, ¿no? Hacer un duelo. Y más en esa circunstancia que le pasó un montón de gente, desgraciadamente, en la pandemia, ¿no? Poder ir a un velorio, un entierro, a despedirse, como estamos acostumbrados. No sé si hubiese cambiado el haber estado acá porque pudo ir muy poquita gente, pero bueno, sí hubiese cambiado por el hecho de estar cerca de mi familia. Bueno, y ahí me quedé unos meses en México trabajando de lo que pude, repartidor y qué sé yo, y tuve que volver para hacer trámite en Córdoba y me di con la pandemia que resurgió de nuevo y ahí dije, bueno, ¿qué hago? Y se me ocurrió en mi casa natal, que es una casa grande, armar un hostel. Y sin querer me di con gran hermano. O sea, mi expectativa era decir, bueno, de acá en más, que hubo, o sea, algo que me salga para decir por fin vivir de algo que me entretenga, que me guste hacer. Nada definido. Siempre me gustó la comedia, me gustó el teatro, pero nunca lo vi como algo cercano. Y bueno, después que salí, me di con toda la euforia, sí, me empecé a generar expectativas, ¿no? ¿En qué momento te empezaste a angustiar? Sí, yo noté que, a diferencia de los chicos, creo que de la mayoría de los chicos, como que entraron más preparados a lo que podía pasar. Desde la entrada, por ejemplo, de alguien que los represente y los maneje y les sepa decir por dónde ir. Yo salí, se me acercaba un montón de gente y muchas que me decían, ojo, porque todo el que se te arrime son todo tránsfue, y ojo con esto, todo era miedo, y encima la primera experiencia que tuve ya no había sido buena. Entonces, como que no tenía nadie que me guíe, y bueno, se me complicó, y desde un principio ya me empecé como a desesperar un poco, y después de esa desesperación se empezó a hacer frustración, digamos. De ver que a los demás le empezaban a salir cosas y a mí me salían alguna oportunidad y se me caía. Me salía alguna oportunidad y se la daban a otro. Y así, viste, y como que digo, uff, ya no quiero volver a la vida de antes. Quería ponerle pilas, quería ponerle actitud, pero bueno, me veía con esto, de frustración, frustración. Y llegó ese momento que estaba ahí en eso y la verdad es que como que sentí que me tenía ganas de costarme a dormir y no levantarme más. Bueno, ¿se llama depresión? ¿Cómo se llama eso? Bueno, es difícil en una pequeña, un pequeño audio, ¿no? Y el paciente te cuente todo esto y decís, bueno, pará. Ahí uno podría trabajarlo y demás. Pero bueno, me parece que expresa en este discurso encontramos un montón de cuestiones, ¿no? Una, la euforia. La euforia por haber conseguido esto que en algún momento soñó, una mezcla de hostel como el que había puesto en la casa del padre, pero con espectáculo, ¿no? Y que esto le dio un sentido que él no esperaba, ¿no? Y un lugar y un protagonismo, ¿no? Sí, el ingreso a la casa de gran hermano como que se acercaba a lo que él quería hacer, que era ser... Que no esas ni lo había soñado, le gustaba un poco, pero encontró que eso podía darle sentido a su vida, que le daba éxito, euforia, ¿no? Él dice euforia, Jung decía inflación del ego para referirse a situaciones donde una imagen que uno se hace de uno mismo crece por sobre todas las otras dimensiones de la subjetividad, ¿no? Y me parece que es un poco a esto a lo que me parece que es importante que le prestemos atención, ¿no? Que a este muchacho se le produce así y después lo describe muy bien otras dos cuestiones, ¿no? La comparación con los demás en relación a, bueno, no era tan doloroso que no le resulte a él sino que las oportunidades de él se las lleve otro o que otro esté mejor y que esté logrando lo que él quería lograr a lo que después describe muy bien me parece que es un audio en el que se escucha muy bien la secuencia de cómo van yendo las emociones, ¿no? La frustración la depresión y el no querer levantarse más, ¿no? Y como esto esta bajada del ego del ego no quiero hablar mal de este muchacho digamos, no es la idea pero digo esta inflación del ego a la que me refería que le puede pasar a cualquier persona que de repente encuentra un reconocimiento social muy grande por algo que en una de esas no trabajo tanto o sí, digo yo pienso mucho en los muchachos que van a jugar al fútbol y que se prueban y que tienen muchísimas expectativas y que después se les frustran porque no llegó a donde tenía que llegar que digo que quizás en alguna experiencia en algún país en México en algún lugar de esto y después vuelven y bueno y todo ese proyecto se les infla, ¿no? Entonces bueno esto es como caerse de un ego muy grande a una situación en la que se encuentran que son una persona nada más, ¿no? Y esto es preocupante digo puede generar Para que te agrego algo que no está en el audio y que por ahí suma y es que él fue uno de los primeros en ponerse en pareja ahí adentro de la casa Juliana que se llama la chica salen y Juliana es una de las chicas que está en el bailando en el programa de Tinelli y ellos se separan en medio de esta situación y creo que él en otra parte del audio reconoce que gran parte de su separación tiene que ver con eso con el no poder ver que la persona que está al lado tuyo crezca más que vos que eso es algo que se da muchas veces en muchos años Y que se da en este sentido digo, crezca más que vos ¿por qué uno puede decir que otro crece más que uno? Es porque redujo la infinita cantidad de cuestiones que tiene una persona a una de sus variables ¿no? Bueno, le va mejor en dónde? Le va mejor en el trabajo o le va mejor en alguna parte del trabajo Sí, en todo caso en el punto en común que tenían más visible que era que los dos salieron del mismo lugar básicamente Exacto Yo digo fijate como hay muchas reducciones ¿no? Claro Y cuando uno se evalúa nada más que en un aspecto y ese aspecto es más importante que todos los aspectos de la vida que puede ser cualquier aspecto esto es muy peligroso para la salud para la salud mental digamos porque no reduce ¿no? No nos permite tener la flexibilidad necesaria para encargar los problemas de la vida desde distintos aspectos ¿no? Yo digo bueno, uno puede tener mal una dimensión vital como el trabajo o ni siquiera es el trabajo acá es que le vaya igual o mejor que a los otros y sobre todo a otro muy importante como puede ser una pareja en la que también hay que reconocerlo en el mundo del espectáculo en el mundo de los símbolos me animaría a decirlo antes del espectáculo la persona se siente completa con otra con su complemento digamos ¿no? Sí o vos completás tu vida con otras cosas también a mí me pasa lejos de tanta exposición como esta pero que fui una persona pública y expuesta que se yo hoy veo por ejemplo que yo hace casi 5 años que no aparezco en pantalla casi 5 años y voy a algunos lugares y todavía me dicen vos sos el de ¿no? vos sos el de ese cuento y a otra persona conociendo a muchos colegas y amigos y demás a otra persona le afectaría eso de no aparecer a mí la verdad que como mi vida se completó por otro lado profesionalmente acá con una familia con el crecimiento de mis hijos con que volvía a la cancha donde era feliz y el fútbol que en un momento empecé a odiar ahora lo vuelvo a querer y todo lo demás no necesité eso pero hay mucha gente que se agarra una sola cosa y eso es lo que me parece le pasa ¿no? claro ahí está el asunto cuando se agarra una sola cosa y además esta cosa sola digamos en la que se busca ser mejor que los demás es algo tan fútil tan evanescente como el éxito del espectáculo ¿no? además que en este caso creo que no está basado en una serie de competencias y habilidades no, no, sí, sí soy actor soy cantor soy... no, ahí era televisar tu vida y dentro de esa vida ficticia que tenías porque nada es real para las cámaras de televisión este vos tenías estrategias y mostrarte forma de ser y todo lo demás pero que eso no es muy trasladable a otras competencias digo, no a otras competencias me refiero en el sentido de ser competente ¿no? pero que en este caso queda muy bien porque ser competente también está basado en competir con los otros digo, cuando ser competente se reduce a competir con otros en una variable para ser mejor y tenemos como el combo que es el combo exacerbado de este mundo de este mundo del espectáculo que nos propone las redes los medios de comunicación es un poquito del Truman Show ¿no? también eso y bueno y ahí algunas personas como decía Roger Waters en su disco The Wall bueno algunos trastabillan y caen desde este muro que se va construyendo para poder vincularse desde esta perspectiva con con el mundo ¿no? digo, me parece que él lo mostró muy bien este fenómeno ¿no? esta película que muchos habremos visto el otro día la estaba andando en la tele y me colgué un cachito a verla imposible ¿no? bueno, para mí es imposible no verla no, claro pero cada vez le descubrís algo nuevo algo distinto tal cual y mi mujer me preguntó ¿de qué trata? porque ella a ver siempre tuvo algún reparo en ver esa película se tiene que sentar a verla y no sé no supe explicarle de qué trata porque trata tantas cosas tantas cosas aborda tantas cosas desde qué sé yo pero bueno pero bueno en parte esto digo ¿no? como el espectáculo le infla el ego de modo tal que no le permite vincularse ni con la pareja ni con los otros compañeros de la banda y esto lo va aislando 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 hasta que bueno él logra romper él logra romper esta esta este muro que hizo para separarse de la sociedad y vincularse de algún modo pero en la canción final digamos dice esto bueno algunos logran romper esto y otros caen como le pasó digo a Barrett en aquel momento que terminó loco bueno además por consumo de el CD pero digo esto me parece que es una alerta el protagonista de una ficción termina viviendo en carne propia algo muy similar a lo que pasaba en la película desde otro lugar ¿no? claro pero digo esto de separar las cosas espero que a Baraglia no le pase lo mismo con la caracterización de Menem ¿no? pero bueno nos admiramos demasiado en fin tiene donde agarrarse sí sí por supuesto ayer lo viste tal festival de San Sebastián presentando algo distinto porque otra película que está muy interesante Puan se llama Puan Puan es Puan y vos la conoces muy bien seguramente exactamente que queda en la calle Puan y todos la conocemos por Puan bueno es la competencia entre dos profesores por quedarse con una cátedra uno muy pragmático y otro que llega uno el que hace 30 años que está y cree que es el dueño de la cátedra y otro que llega con la gana de cambiarla y todo lo demás y es interesante esto que planteas porque uno muchas veces imagina la frivolidad en el mundo del espectáculo el ser mejor pero no digo los espectáculos se espectaculariza la vida y esto puede pasar a un nivel mucho más doméstico con la presencia en las redes sociales con haber obtenido tantos likes o no tantos likes o tal éxito en un reel entonces digo esto que este muchacho nos muestra en su piel y en su cuerpo y en su dolor digamos me parece que nos ilumina y nos lleva a mirar estas situaciones en distintas instancias de nuestra vida y de la gente que nos rodea fíjate que en un momento dice Jean que los otros estaban más preparados que yo para el después como que ya entraron a la casa sabiendo que el día que salgan podían explotar tal o cual cosa él no entró como desnudo en ese sentido y yo lo pensaba también trasladarlo al fútbol si querés dos íconos Messi y Maradona Messi ya entró preparado a este mundo justamente entre otras cosas por la experiencia de Maradona claro digo con una familia distinta con rodeado de otra manera mucho más si se quiere acorazada para que no entren tantas cosas de afuera y a veces uno generalmente uno no es solo uno sino todo lo que lo rodea claro Maradona entró desnudo a este mundo digamos y se fue haciendo la coraza que pudo como pudo digamos no es lo mismo la situación de Messi que fue acompañado de niño que bueno que Maradona que apareció ahí como una deidad de la pelota y tuvo que sin demasiado filtro acompañarse entonces digo y esto me parece también muy importante insisto con el tema del fútbol es un tema que me preocupa mucho porque también no tenemos la oportunidad de ir siguiendo a estos muchachos que no llegaron a tener éxito pero estoy seguro que la incidencia de presión de autoresiones y demás debe ser muy alta hace 15 años de esto tal vez más o menos que hablando con la psicóloga River tenía una psicóloga y claro todos se quedan con el que llega con el que va primero con el que hace 10 goles y me decía que alguno de los chicos que llegaban inclusive alguno de los que llegó el laburo que tenían que hacer ellos era que en la semana te lloraban porque no hacía un gol en la tercera o en la cuarta y el técnico no lo ponía y el pibe era de misiones y acá estaba solo viviendo en una pensión no tenía ni con quien llorar o a quien contarle viste estoy mal porque el técnico no me pone o lo que fuera o extraño mi mamá en un fútbol en un ambiente donde más es machista donde llorar no está permitido y todas estas cosas donde hay que tener éxito y el éxito se marca con los goles me parece que hay que prestarle mucha atención a esto y de hecho ahí el rol del psicólogo lo charlábamos la vez pasada está orientado a maximizar el rendimiento pero me parece no lo sé digo las pocas charlas que he tenido con futbolistas que salieron que quedaron ahí digamos que es ahí donde tengo la oportunidad de escucharlos en el consultorio por los efectos que tiene este globo que se pincha y que los hacen con misa fracaso este fracaso de las expectativas propias y familiares bueno los psicólogos deportivos estaban ahí para apuntarlos en el éxito pero no había de parte de la institución un acompañamiento para que se desarrolle más integralmente y que puedan enfrentar también la frustración esta secuencia que el muchacho contó muy bien la euforia la frustración la tristeza la depresión no poder levantarse de la cama digo y a partir de ahí bueno y ahora tiene la otra parte que es la más difícil que es reconstruir porque me parece que ahí o empezar de nuevo o continuar algo que dejaste por ahí si yo creo que el desafío va a estar en que no necesite volver a inflar ese globo digamos que pueda desarrollarse desde otros lugares de esta persona y la de todas las personas que se encuentran ahí perdidas un poco en el mundo del espectáculo y sus hinchazones del ego gracias Jan un placer como siempre desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca y sus hinchazones